Bueno, estoy súper contento de poder recibir este paquete ya, el HomePod Mini de Apple. La verdad que teníamos muchísimas ganas de probarlo y traeros nuestras impresiones. Vamos, si queréis, con un pequeño unboxing del dispositivo y os cuento qué tal va. Bueno, y si todavía hay alguien que no me conoce, soy José, soy el hermano de Rubén y nada, de vez en cuando me vais por aquí haciendo algún vídeo y colaborando en su canal. Ya sabéis que el HomePod Mini es exclusivo de Apple, entonces mi hermano me ha pedido expresamente que hiciera yo el análisis de este producto, ya que él no tiene dispositivos de Apple y bueno, me ha dicho, por lo menos tú tienes el iPhone, el Apple Watch o contratado a Apple Music, por ejemplo, con el que vamos a poderle sacar mejor rendimiento a este dispositivo. Así que nada, vamos allá. A ver, a ver, a ver. Wow, 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 wow. Qué bonito, qué bonito. Yo la verdad que lo he elegido en negro. Hay gente que le parece más bonito en blanco, pero a mí me parece mucho más limpio en negro. La verdad que es súper bonito. Y algo que me llama mucho la atención es lo pequeñín que es. O sea, pensaba que era más grande. Me dijeron que era unos 8 centímetros o así, creo que sí, que mide algo así. La verdad que es bastante pequeñín y bastante chulo. Y nada, aquí trae el cable de alimentación y, bueno, por aquí las instrucciones. Las instrucciones y, bueno, encontramos que sí trae un alimentador para alimentar nuestro dispositivo. Y el manual de instrucciones y vamos a ver si nos trae la pegatina por aquí. Por aquí tenemos una pegatina que podemos retirar y está en la base de nuestro HomePod. Y, bueno, algo que había visto alguna review, pero la verdad que no me había fijado y no he escuchado a nadie que lo mencione, es que el cable viene integrado dentro del HomePod. Esto es algo que no me gusta mucho, ya que, bueno, el cable tiene la distancia, pues no sé, quizá 2 metros. Y, bueno, en caso de que no fuese necesario, podríamos ampliarlo. El tema es que si se nos fastidia este cable, nos quedamos sin HomePod. O sea que lo suyo es tocarlo lo menos posible, ¿eh? Por aquí me he traído el Echo 2 de tercera generación de Amazon para que comparéis el tamaño. La verdad que yo me lo esperaba mucho más grande el HomePod Mini. La verdad que a simple vista pensaba que era más grande, pero, bueno, ya podéis ver que, obviamente, es más grande que el Echo 2. Pero tampoco es muchísimo más grande y el diseño, la verdad que me parece muy bonito. Bueno, y acabamos de conectar y fijaros cómo Siri ocupa toda la pantalla del HomePod. ¡Wow! ¡Ostras! Dios, no me esperaba para nada este sonido, ¿eh? ¿Cómo se escucha? Bueno, pues llevo un rato probando el HomePod y la verdad que estoy maravillado con él. Estéticamente me parece muy, muy bonito. La verdad que la parte de arriba es un poco sucia. Eso sí, la parte táctil, pues bueno, al tocar, si pulsamos una vez, continuamos reproduciendo lo que estuviésemos reproduciendo. Si estábamos reproduciendo Apple Music, por ejemplo, con solamente tocar una vez, continuaría la canción. Si pulsamos dos veces, avanza de canción. Y si pulsamos tres veces, retrocede. Y bueno, la verdad que me parece muy bonito y se puede colocar en cualquier sitio y queda estéticamente muy bien. Eso sí, yo habría puesto un cargador inalámbrico. Sé que Google, creo que mi hermano, anunció un dispositivo para el Google Home en el que se podía poner una base de carga inalámbrica y te lo puedes llevar a cualquier sitio y colocarlo. Y te sirve de altavoz portátil. En este caso no, en este caso pues siempre tenemos el cable y tenemos que conectarlo en algún sitio donde lo llevemos. Además, este altavoz es capaz de transmitirnos, tanto a nivel alto como a nivel bajo, todos los matices de una canción. Quiero decir que, bueno, quizás estamos escuchando música mientras que estamos limpiando la casa, pues bueno, ahí quizás queremos poner el máximo volumen y apreciar todos los matices. Pero eso lo puede hacer cualquier altavoz prácticamente de su gama. Sin embargo, a bajo nivel es muy difícil transmitir todos los matices cuando estás al mínimo de volumen. Y eso este altavoz es capaz de reproducirlo. Eso está muy bien, por ejemplo, si estamos trabajando y queremos tener algo de fondo o si estamos en una cena con unos amigos y queremos poder mantener un diálogo, tener el altavoz a bajo volumen y poder seguir apreciando la calidad de la música. Bueno, pues este dispositivo es capaz de hacerlo. Luego tiene un sistema de altavoces 360, o sea, quiere decir que lo pongamos donde lo pongamos, va a sonar omnidireccional. Esto no pasa con otros altavoces en los que si quizás los ponemos al revés, pues el sonido viene hacia nosotros o va hacia allá, ¿no? Entonces, con este no. Con este, dependiendo de donde lo pongamos, pues va a hacer un sonido en reproducción de 360 grados. La verdad que me he quedado maravillado. Yo realmente, los altavoces que tengo, bueno, no he probado los últimos de Amazon, pero mi hermano sí. Y por lo que me han comentado y demás, o sea, este no tiene comparación. Es verdad que lo supera un poco en precio, pero dentro de su gama entiendo que no tiene comparación. Y ahora vamos a hacerle una prueba de sonido a ver qué tal suena. Vamos a ponerlo a volumen máximo. Ya sabéis, música sin copyright. Y a ver qué tal va. Y a ver qué tal va. Bueno, el dispositivo se conecta mediante AirPlay. Con nuestro teléfono móvil. Esto es una ventaja para, obviamente, los usuarios de Apple. Y una desventaja porque necesitáis un dispositivo de Apple para poder usarlo, ¿no? La verdad que se conecta de una manera muy sencilla. Es muy fácil transmitir el contenido desde nuestro iPhone, por ejemplo, a nuestro HomePod. Por ejemplo, si estamos viendo un vídeo en YouTube en nuestro móvil y queremos apreciar una buena calidad de sonido, pues podemos conectarlo directamente a nuestro HomePod y va a sonar espectacular. Precisamente este puente de madera, que no es el sitio más estable del mundo. Sin embargo, hay que ver que la imagen es bastante estabilizada. Y también estamos grabando con este microfonio alámbrico que nos permite grabar, incluso aunque yo me aleje un poco de la cámara, de una forma bastante nítida. A continuación lo que voy a hacer también es hacer un par de tanos así, bastante chulos, un poco así, más tipo cine. Y ahora lo resto van a quedar muy chulos, o por lo menos lo vamos a intentar. Bueno chavales, y otra forma de transferir música desde mi dispositivo móvil al HomePod sería así. Simplemente tendría que acercarlo un poco. Y ahí está, puedo controlarlo, subir, bajar el volumen, y me la llevo a mi móvil, que me voy. Ahí está. Guapísimo. Luego, es capaz de reproducir contenido multimedia en plan canciones, si le decimos Reproduce Apple Music. De acuerdo, aquí tienes una emisora de radio creada especialmente para ti en Apple Music. Cuando me dispara. ¿Veis? Es tan sencillo como decir solo a Siri y nos lo va a poner. El problema es que no admite aplicaciones de tercero. O sea, si yo por ejemplo le digo Continúa reproduciendo el último vídeo de YouTube. Lo siento, no puedo ayudarte a abrir desde aquí. No me permite abrir aplicaciones de tercero. Sin embargo, como os he dicho, como se conecta mediante AirPlay, directamente nos vamos al móvil y le damos a la opción de AirPlay, conectar con nuestro altavoz y va a emitir ese sonido. Bueno chavales, una de las características más buenas que tiene este dispositivo son sus altavoces. Va a ser capaz de reconocernos estando en circunstancias excepcionales. Por ejemplo, ahora está sonando una canción, ¿no? No está muy alta, voy a subirle un poco el volumen. Podéis ver que estoy lejos y que está la música muy fuerte. Sin embargo, si yo le digo Apaga la lámpara GO Baja el volumen Para Fijaos que Homo me reconoce perfectamente. Esos otros dispositivos, al estar el volumen tan alto o al estar tan separado, no nos va a reconocer. Sin embargo, Siri tiene la capacidad de reconocernos aunque esté el volumen al máximo. Eso está genial. Y bueno, como os digo, también podemos utilizarlo como asistente del hogar. Fijaros que yo tengo aquí mi dispositivo móvil, el HomePod Mini, tengo el Apple Watch, que también me reconoce el Siri. Y bueno, fijaros que cuando yo le doy el comando para usar el asistente, automáticamente me reconoce el HomePod, ¿vale? Estando cualquier dispositivo, aunque lo tenga cerca, va a ser el HomePod el que me reconozca estando cerca. Por ejemplo, si le digo ¿Qué tiempo hace hoy? Además, si por ejemplo queréis usar el HomePod como asistente para cambiar las luces del salón, yo uso las luces de Philips y son compatibles totalmente con HomeKit. Bueno, pues puedo decirle, por ejemplo, pon las luces del salón en rojo. Vale, allá va el rojo. ¿Veis? Además, tengo la cerradura de Nuki, que es una cerradura totalmente compatible con HomeKit. Entonces, puedo pedirle que me abra la puerta o que cierre la puerta. Para abrir la puerta, me llega una notificación al móvil o al reloj y me pregunta si quiero realmente realizar esa acción. Para cerrarla, no, directamente la cierra. En este caso la tengo cerrada y me va a decir que la tengo cerrada, pero para demostrarlo, cierra la puerta de casa. La puerta de la entrada está cerrada. Otra opción muy interesante que nos da este HomePod Mini es la opción de usarlo como intercomunicador. Para ello vamos a tener que tener nuestros dispositivos enlazados a la última actualización del software, en este caso la 14.2. Y bueno, ¿qué nos va a permitir? Pues nos va a permitir la opción de estamos fuera de casa y desde nuestro móvil o desde nuestro Apple Watch, incluso desde nuestro AirPod, poder comunicarnos con Siri y mandar un mensaje a nuestra casa, a nuestro HomePod Mini, y preguntar cualquier cosa o interactuar con la persona que esté en casa. Desde el HomePod Mini podríamos responder y nos llegaría la notificación a nuestros dispositivos que llevemos encima. Vamos a hacer una prueba y a ver si Siri no me deja mi evidencia y a ver qué tal. Dí en salón, ¿hace falta comprar algo? Responder. Sí, compra agua. Y como veis, aquí tenemos nuestro mensaje. Lo podríamos reproducir tanto desde el iPhone como desde el Apple Watch. Sí, compra agua. Y si por ejemplo tuviésemos dos o más dispositivos, podríamos distribuirlo por las diferentes habitaciones de la casa y usarlos como intercomunicador para preguntar por ejemplo si está la cena lista o cosas así. Entonces, bueno, ¿recomiendo yo la compra de este dispositivo? Pues bueno, dependiendo. Si eres usuario de Apple, obviamente sí te recomiendo esta compra. Porque bueno, vais a poder darle un uso muy bueno a este dispositivo que no vais a poder hacer con otros asistentes. Si incluso tenéis Apple TV, cosa que yo no tengo y no puedo mostraros, pero podría conectarlo a mi Apple TV, incluso poner dos HomePod Mini y conectarlo en estéreo y tendría una calidad de sonido para ver una película brutal. Bueno, aparte, si tenéis el ecosistema de Apple, pues bueno, pues vais a poder retransmitir, como ya os he mostrado, pues toda la música, todos los vídeos que queráis a través del HomePod e incluso usarlo como asistente de casa. Pero para ello, yo en mi caso, como asistente, ya sabéis que Siri, pues bueno, tiene sus cosillas, ¿no? O quizás haya otros asistentes que sean superiores a Siri. También es verdad que hay accesorios que son compatibles con Google Home o con Aresa que no son compatibles con HomeKit. Entonces, bueno, ahí es donde tenéis que valorar. Yo, como uso particular, pues voy a seguir usando Aresa, que es lo que uso. Pero aparte, voy a tener mi HomePod Mini en mi estudio para poder disfrutar de cuando quiera algo más de calidad de sonido e incluso interactuar con estas cosas como os he mostrado, de mandar un mensaje o, bueno, yo en el salón tengo capacidad de interactuar pues con mis luces o con mi cerradura de casa. Entonces, bueno, ya dependerá de cada uno, pero yo creo que para estas Navidades sería un buenísimo regalo si conocéis a una persona que esté en este entorno y pueda disfrutar de él. Y nada, vamos a dejar por aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que podéis dejarme en comentarios si tenéis alguna duda con respecto al HomePod Mini. Bueno, cualquier duda que tengáis que yo pueda responderos, lo haré encantado. Y nada, ya sabéis que podéis seguir a mi hermano en las redes sociales y en su canal de Telegram, sobre todo ahora que viene el Black Friday si queréis recibir buenísimas ofertas. Y nada, ya sabéis que mi nombre es José, espero veros pronto por aquí. Un saludo a todos y hasta la próxima.